Oh Jajajaja Ini Student Jajaj Jajajaj Fresco Ya!! Frozen Aijah مل De chapito ¡Cállate! ¿Que? ¿Un duranguense? Sigue ¿Dale la samba? Alberto Puto, Iván Echala enojada Te digo Pero es que van dando codazos Nunca había sido tan feliz ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Nunca el chico te apete! ¡No te quites! Baila, güey Si voy a echar baile de las cabezas Aguanta, aguanta Aguanta también, baile de las cabezas Le des un beso Pero solo si tu grabas Los fers Los fers Los fers ¡Gracias! ¡Gracias!